¡Hola familia! Bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Recuerda, hay poder en el nombre. Cristo Rey, te damos toda, te damos, te damos toda gloria. Cristo Rey, te damos toda gloria. Hay poder en el nombre. Salmo 21.13 dice, Enaltece de Señor con tu poder, y con Salmos celebremos tus proezas. Una buena forma de vivir es invocar diariamente el carácter y la bendición de Dios en nuestra vida a través del poder de sus nombres. El Shaddai significa Dios Todopoderoso. En nombre de Dios, el Shaddai nos recuerda que Él es fuerte y todopoderoso. Para Abraham, Dios aparece como Dios Todopoderoso. El Shaddai, Génesis 17.1. El nombre Shaddai, que algunos piensan que es el más antiguo de los nombres divinos de la Biblia, aparece 48 veces. La interpretación más común de Shaddai hoy en día es poderoso. Y luego, el Shaddai se traduciría como Dios Poderoso. Lo que significa que al final Dios siempre hará lo que se proponga hacer, superando toda oposición. Hay otra revelación de Shaddai que se remonta a una palabra acadiana que significa montaña. El nombre de Dios, el Shaddai, produce una expresión como Él de las montañas. El Shaddai resalta el poder invencible de Dios y también apunta a una morada simbólica. La juxtaposición del Shaddai y el Elión, Dios Altísimo, sugiere que el Shaddai es un Dios que no solo es el Altísimo, sino el jefe del consejo celestial, cuya residencia está fuertemente asociada con las montañas. Él es inamovible. Es un lugar seguro. En un lugar alto. En una montaña. Y el Shaddai es nuestro hogar. Otra interpretación de Shaddai es suficiente. Que Dios es el Todo Suficiente. Ahora vemos que el nombre de Dios, el Shaddai, revela que Él es el Dios Todopoderoso. Que es nuestro refugio. Nuestra montaña inamovible. Y también es más que suficiente. Dios es simultáneamente poder y provisión. Mientras que es grande en compasión. Él me sostiene, nutre y protege. Toma mi debilidad y me da fuerzas. Él toma mis recursos inadecuados. Y luego, en su suficiencia, Dios convierte mi debilidad en fuerza. Y luego la usa para sus grandes y poderosos propósitos. Tenga confianza hoy que el Shaddai, tu montaña, tu hogar y refugio, nada ni nadie, es demasiado poderoso para Él. Él es el poderoso en tu vida. Y al final, Dios siempre hará lo que se propone hacer. Dominando toda oposición. Él es tu Dios Todopoderoso. Hoy respondo, ora conmigo. Padre Dios, eres el Shaddai, mi montaña, mi hogar, mi refugio y eres el poderoso. También reconozco hoy que tú eres el todo suficiente. Mi poder, mi protección y mi provisión está en ti. Estoy agradecido que tomas mis debilidades y insuficiencias y me das las fuerzas para seguir adelante. Creo en ti. Me entrego a ti hoy. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.